En cuarto lugar, que si todos hemos recibido de Cristo el llamado para seguir en ese camino de verdad, como nadie, todos hemos recibido esta gracia, este regalo, este llamado, como dicen los 106, por tanto la manera que habéis recibido, por gracia, recibido al Señor Jesucristo, andado en el, gracias. Oh, my friend, ponga esa palabra dentro de su corazón y adentro de su alma, el plan que Dios tiene con usted y el propósito que Dios tiene para usted es más que tu mente pueda entender, el plan, el propósito que Dios te trajo aquí en esta ciudad, pervertida, esta ciudad tan lejos de Dios, que yo creo que va a ser la primera ciudad en toda nación, la gran revolución que Dios roba un día y va a ser San Francisco. No tengas miedo, usted no va a estar aquí, que se va a dar antes, a menos que usted quiera pasar la gran revolución, no haya sido el problema, usted se va a hundir. Si no es la bahía, si no es un pedazo de tierra, no es una isla, Dios dice en la revolución que las islas se van a hundir, ciudades enteras se van a hundir, en un solo día Dios va a matar un cuarto de toda la población mundial a través de terremotos y todo va a caer del cielo. O sea, dos billones de gente van a morir en un solo día, un solo día. ¡Chupirle a un pico! Dios va a descargar su vida en este mundo de una manera tremenda. Porque durante siglos han querido al diablo de gobernar, durante siglos, las Naciones Unidas quieren establecer un gobierno, un gobierno solo, quitar el patriotismo de esa nación. Es un gobierno solo, quitar a todos los países, hacer una sola moneda como ya es Europa. Un gobierno, un hombre, una moneda, un solo gobierno mundial que va a ser a través del anticristo. Y nos van a pedir tantos gobiernos del diablo que nos van a decir, ok, te lo voy a dar por tres años y medio. Te lo voy a dar el diablo para que te gobierne tres años y medio. Que lo va a hacer ver a Hitler como un niño que cantaba en el coro de tan mal que va a ser. Si Hitler mató a seis millones de judíos, vinte millones de gente, lo Hitler se va a aparecer al lado de él, un niño que canta en un coro en una iglesia. De tan mal que va a ser. ¿Qué en el diablo? Que I'm going to give it to you three years and a half. Que va a ser terrible. Va a ser 21 acontecimientos climáticos y terribles que va a suceder en esa nación. Pero eres durante los tres años y medio y después los tres años y medio de los dos testigos, tú y yo estaremos en siete años en una luna de miel para el Señor tremendo en el cielo. Tremenda. Los planetas nos vamos a estar. Siete años. Tú y yo estaremos en una semana de luna de miel con nuestra esposa. Y usted con su esposa. ¡Oh, pero tú no te has seven years! Mientras Dios descarga su hiela en este mundo. Quiero ver a los homosexuales marchar en San Francisco durante la gran revolución. ¿Cómo se dice? Yo quiero ver a los census gay parades. ¡Oh, por Dios derramar el fuego del cielo! Y ser quemados vivo. Y la Biblia dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo. Y blasfemaron contra el Dios del cielo. Y Dios los quemó vivo. Lea el libro de Apocalipsis, lo que no encontró descargar la ira. Por eso no me arranco el domingo portado de aquí. Me arranco. Como decía Cadellazo, nunca me hagan eso. Nunca me hagan eso. ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Está bueno! ¡Oh, my friend! Nos vamos para arriba. ¡Oh, Lundina! ¡El cielo se abrirá, Pastor Mesa! ¡Eh! ¡Alun día, Pastor Mesa! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡La primera página va a estar en la San Luis Canc! ¡Enví a Canc! ¡Jesús y Alvino! ¡Ellamó su iglesia con él! ¡Aleluya! ¡Diga lo que quiera de nosotros! ¡Nos vamos con el Rey por arriba! ¡Aleluya! 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 La ira de Dios, que los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se advieron pasiones unos con los otros. La ira de Dios se manifiesta porque ya llevaron la penalidad en sus cuatro cuerpos. ¿Qué Pablo estaba diciendo? Hablando del SIDA, el EIS. Es el juicio de Dios. No hay cura, no hay cura para el EIS. Porque Dios mismo lo hizo para destrozar a sus adversarios. Es tremendo para los perros. La ira de Dios se manifiesta contra toda justicia. Las mujeres dejando la luz natural se advieron entre unas y otras. Por eso Dios descargó su juicio en el mundo. Oh, my friend. Dios nos libre y nos guarde. Amén. Es este sacrificio tan grande que hizo en el club. Primera vez que él vino, vino como un niño que nació en Belén. Pero la segunda vez, él vendrá con un set de hierro a regir las naciones. Él vino como un cordero la primera vez. Ah, una segunda vez, él va a venir como rey de Reines. Hoy es la primera vez, él vino como un norte de cruz. Y Dios le dio un nombre que es sobre todo el nombre. Que para el nombre de Jesús se da en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y la segunda vez, él vendrá. Y en su pie a la izquierda está escrito. Palabra de Dios. Fiel y verdadero. Palabra de Dios.